¿Qué es? La Ani ¿Qué pasa? ¿Qué estás grabando todo el día? Ay, no nos veas un segundo Lombarda La lombarda Puede ser un... ¿Un relleno? ¿Un relleno? 12 y 20 de la mañana de la cena prestigiosa y afamada cocina del restaurante Quendo A todos os damos las gracias Y os decimos que venga ahí para acá, ¿eh? No por nada, me está quemando una cosa Ah Mira, imagínate que se me queman ahora La sangula O la langosta La Ani O el bogavante Ya me gustaría a mí Bueno, la industria es nada importante Ya tenemos el bolso de Michael Korn ¿Y dónde está? Tu hermana Y ha dicho a tu hermana que te lo ha metido en casa Para que te lo lleven los reyes magos ¿Qué? No No, creo que tenga billetitos No, creo que tenga billetitos Espera, ¿qué te hacen falta los billetitos? ¿A qué no te hacen falta? Ay, Lani, no te quedes mirando ahí así Si usted tiene una máquina en tu casa todo de ropa, ropa, ropa No, ¿qué es la cuenta? No te quedes mirando No te quedes mirando No me vendría mal los clientes No te quedes mirando Bueno, habrá que pedir solo a los reyes Tu hermana se acaba de tocar así la panza Yo creo que quiere decir Que está preñada Bueno, porque tiene un amante aquí en España Pues si, la muchacha, el marido está allí Llevan tres años sin verse Pues tendrá que fregar la casa y todo eso ¿Para qué? Para que se vaya a ver qué ¿Al marido suyo? ¿Soy a tener dinero? Cuando vamos a abrir un número de cuentas ¿Número de cuentas del Facebook? ¿Estás hablando de número de cuentas de dinero? ¿Cómo que es del Facebook? Lo que dice Raquel es una cuenta del Facebook ¿Para qué? No cuenta de dinero, es para el dinero ¿Pero una cuenta del Facebook de quién? Para su marido, para que puedan ver lo que estamos haciendo Sí, hombre, se entera que le están poniendo los kiki aquí en España ¿Cómo comprende? Es que esta Raquel... Mira que es corta, ¿eh? Pues no Pues ya hace más que bien No se le va a secar la piscina Hombre, imagínate que el loco tiene que coger una acabadora para... Una acabadora no, tiene un martillado, cae un raca Por favor Ay, Lani, por favor Y que no le importará a la gente Si folla o no folla la hermana de Lani Bueno, horario infantil Estamos aquí hoy, todo el día Con pulpo Con muchísima merruza que tenemos buenísima Del Cantábrico Que tenemos unas almejas ricas, ricas, ricas Y tenemos también un vaquerito guapo Yo también Yo también es un vaquerito guapo Ilusión por los reyes También, pero aunque en mi casa, para mí... Nada Para ti Bueno Yo cuando coja el bote me voy a ir a por mis reyes Yo cuando coja el bote me voy a ir de España a Marruecos Claro, o de aquí a Madrid porque no llega Y con lo que llueve Que nos fuimos a Madrid Y con el movimiento